Muy buenas tardes amigos y amigas de Acento TV, gracias por la sintonía en otra entrega de las instantáneas. Yo soy Jesús Vázquez y estaré con ustedes para actualizarles con los principales hechos de nuestro país y del mundo. De inmediato pasamos con el reporte del día de hoy. Joel Ambioris Pimentel García, señalado como la persona que habría amenazado a la Procuradora General Miriam Germán y uno de los principales investigados en la operación Alcón 4, desarrollada este martes, no posee antecedentes penales ni tiene algún otro conflicto con las leyes dominicanas, aseguró ayer su abogado Tomás Castro. Castro afirmó que cuenta con una certificación donde muestra que Pimentel García no tiene problemas con la justicia y sostuvo que tampoco tiene un proceso abierto. Yo sencillamente comencé a hacer yo una investigación al respecto para determinar real y efectivamente cuál es la situación desde el punto de vista legal. Y ya conseguí que la misma Procuraduría General de la República me diera una certificación en la que hace contar que esa persona no tiene antecedentes penales, ni tiene ningún proceso abierto en la República Dominicana. ¿Pero tienen el nombre de esa persona? El señor Joel Ambioris. Y me sorprende además que un teléfono que supuestamente fue de donde se hizo la llamada esté registrado su nombre. Nadie que vaya a hacer una amenaza va a hacer una amenaza. Un teléfono identificable. Eso es algo de lógica. ¿Se sabe si la persona está aquí en el país, si fue de aquí mismo que se realizó la amenaza? El señor tiene 11 años que no vive en este periodismo. Otra situación que pone muy en duda lo que se está haciendo. Si alguien está usurpando su identidad y ha usado esa identidad para crear este problema, no tengo idea. Lo estoy investigando y cuando tenga la certeza de eso, entonces podré referirme a eso ya con cierta lógica. Como acabamos de escuchar, aclaró también que su defendido tiene más de 11 años que no vive en República Dominicana, asegurando que su equipo se encuentre investigando si su vinculación al caso corresponde a una usurpación de identidad. En ese mismo sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo que están en conversaciones con el gobierno español concernientes a este supuesto narcotraficante, Joel Ambioris Pimentel García, mejor conocido como La Jota, quien reside en España. ...conversaciones con el gobierno de España, pero no puedo, ese es un tema que nosotros sobre el cual no podemos comentar. Pero es un tema delicado, amenaza al Estado. Sumamente delicado, pero no podemos comentar. Alvarez manifestó que es un tema sumamente delicado y no puede dar más detalles sobre el caso. Pimentel García, La Jota, fue deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico. Como dominicano viajó a Colombia y con identidad de colombiano a España, en donde hizo residencia como dominicano. Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de nuestro país. Ante la preocupación entre comerciantes en cuanto al alza del azúcar, de otros grupos también, pero nos referiremos al azúcar, el ministro de Industria y Comercio aseguró que no debe existir inquietud respecto al tema. Víctor Ito Bisonó enfatizó en que la producción de azúcar a raíz de la sequía mermó. No obstante, se tomarán las medidas necesarias para que la población no tenga dificultades a la hora de adquirir este producto de la canasta básica. Escasez no hay, dice el ministro. Hoy tendría lugar una reunión en el Instituto Azucarero Dominicano, en azúcar organismo responsable y rector del producto en la que se discutiría el tema. Además del azúcar, los comerciantes se han quejado por el alza del arroz, la cebolla, la habichuela y las papas. En otro tema, el director general de Migración, Venancio Alcántara, dispuso el traslado del personal de la institución que brindaba servicio en el centro de retención de Jaina, en la provincia de San Cristóbal, tras rumores de supuestas anomalías. Entre los traslados figuran el encargado de seguridad y su ayudante. El encargado de inteligencia, así como 10 militares más que prestaban servicio en ese recinto, el cual se usa para acopio y procedimiento para las deportaciones de extranjeros ilegales. Todos los traslados fueron desvinculados de la nómina de la Dirección General de Migración y despachados. El titular de Migración advirtió que de comprobarse presuntas anomalías que comprometan la responsabilidad penal, los responsables serán llevados a la justicia. A sí mismo dispuso una investigación conforme al desempeño del personal que estaba designado en esa dependencia, a fin de tener detalles pormenorizados sobre sus labores y accionar. En otro orden, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, la Iglesia Unida y el sector empresarial denunciaron este miércoles que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Alexis Jiménez, mantienen secuestrado el Código Penal para satisfacer los intereses de la comunidad LGBT en contra de la Constitución Dominicana. Demandaron que se apruebe el Código Penal aprobado por el Senado de la República y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados porque protege los derechos constitucionales de la familia dominicana. Estamos aquí como representantes de la comunidad de fe, apoyando, como siempre lo ha hecho, la Iglesia Evangélica. Nosotros estamos a favor de la vida y a favor de la base fundamental que es la familia. Vamos en contra de todo lo que es la ideología de género, que va en contra de todo lo establecido por la Palabra de Dios. Este país fue fundado bajo la premisa de la Palabra de Dios. Nuestros padres de la patria fundaron esta nación, amén, bajo el temor de Dios y bajo todos los lineamientos prescritos en su Palabra. Por lo tanto, nosotros como representantes del Movimiento Pastoral por el Bienestar Comunitario estaremos de lado de todo lo que tenga que ver con la Palabra de Dios, con lo que Dios establece en su Palabra. Es lamentable ver este manejo que tienen los congresistas de querer hacer las cosas en contra de lo que Dios establece, en contra de la vida y en contra de la familia. Recordar que el Código Penal fue aprobado por la mayoría del Senado en este año, aprobado por esta misma Cámara de Diputados en el 2021, y ahora es solo que la Comisión de Justicia, el diputado Alexis Jiménez, el presidente Alfredo Pacheco, están reteniendo el código. La mayoría de los diputados por vida están a favor de que se apruebe el código y de que se apruebe en esta legislatura. Nosotros responsabilizamos a esos dos diputados de manera específica. El presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, porque son los dos que tienen ahora el código retenido, que son los que tienen que ponerlo en la agenda para que los diputados lo aprueben, y que son los que no han cedido ante el reclamo de la sociedad dominicana y del grupo mayoritario de diputados por vida. Y es importante actualizarnos o conocer mejor un tema que estamos sintiendo todos los días. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, informó este miércoles en las condiciones del tiempo que tendremos nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunas provincias, en tanto que las temperaturas continuarán calurosas. La meteorología explicó que este patrón es consecuencia de una vaguada combinada con una onda tropical en nuestra zona de pronóstico. Las precipitaciones serán más frecuentes hacia la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, Monteplata, Peravia, Barahona, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Dichos aguaceros se extenderán hacia otras provincias en el transcurso de la tarde ubicadas en el noroeste, noreste y la cordillera central, como son Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, San Juan, Santiago, Samaná, Sánchez Ramírez, entre otras. En cuanto a las temperaturas seguirán calurosas, por lo que se recomienda a la población tomar agua varias veces al día, vestir ropas ligeras de colores claros y evitar recibir los rayos solares por tiempo prolongado sin protección entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde específicamente. Es tiempo de una breve pausa, pero cuando regresemos más noticias aquí en Las Instantáneas, así que no se mueva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!